Mi amor, todo está bien, tranquila, tranquila mi corazón, ¿sí? Aquí estamos cuidándola, mi reina. Ya. Ven, mi amor, ven, eso, ven mi vida, yo te ayudo, sí, mi amor, sí, mi amor, sí, mi amor. Los perritos son chichas. Ya, mi amor, tranquila, ya, te toca, te toca. No respira. No respira. Ay, Dios. Digo, digo. Digo, 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 digo. Digo, 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 digo. Digo, 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 digo. 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 Digo, digo, digo.